Preparense los caballos Preparense los caballos Háganle olé a ese toro Ese toro lo que quiere es gozar de cualquier modo Háganle olé al ritmo de la vallarta Ese toro lo que trae entre hombros no le aguanta Zapatea el egodito paisa Y seguimos de parada Con la vallarta show ¡Vamos! Preparense los caballos Que el jaripeo va a empezar Preparense los caballos Que el jaripeo va a empezar Para que le echen un fial A ese toro tan puntal Para que le echen un fial A ese toro tan puntal A ese toro tan puntal Que no le gustan las capas A ese toro tan puntal Que no le gustan las capas A ese toro tan puntal A ese toro tan puntal Ese toro lo que quiere es gozar de cualquier modo Háganle olé al ritmo de la vallarta A ese toro lo que trae entre hombros no le aguanta Háganle olé al ritmo de la vallarta A ese toro A ese toro creo que va de cementar a mi corral A ese toro creo que va de cementar a mi corral